¿Y qué lleva acá a probar? Bueno, qué más les puedo decirles. Espero que hayan disfrutado la playa. Ahora nos vemos en la próxima temporada o cuando me inviten. Muchas gracias por haberme invitado. Toda la familia Contreras, los amigos. Besos para todos. Saludos por allá y pronto nos vemos. Chao, gracias.